En rueda de prensa, el alcalde Edwin Montes y la Fuerza Pública anunciaron que, del total de muertes violentas ocurridas en lo que va del 2022, siete han sido esclarecidas. Señala el mandatario local que en los últimos días se realizó la captura de varias personas por diferentes delitos, entre ellos el de homicidio. Y quiero empezar por contarles que en el transcurso de la semana se han venido desarrollando diferentes acciones contundentes en contra de la delincuencia en nuestro municipio. La madrugada del lunes hubo una operación con varios allanamientos que permitió la captura de cinco personas que nos permite, entre otras cosas, seguir en el esclarecimiento de varios homicidios que han ocurrido a lo largo del año. En esta operación se capturan cinco personas, uno por el delito de homicidio con el que se esclarece el homicidio del señor Elmer, que sucedió o ocurrió por lados de la subestación en nuestro municipio. También dos por el tema de estupefacientes y dos más por concierto para delinquir. Esto se suma a dos capturas más que se desarrollaron en el transcurso del fin de semana, donde permitieron también la incautación de estupefacientes y una arma de juego. Se destaca de manera importante también la captura de alias Mao, quien fuera entonces el responsable de este homicidio, además que tenía ya antecedentes por temas de atraco a mano armada. Por otro lado, se destaca de manera importante la captura de Aldia Rigo, quien fuera entonces el segundo al mando del Clan de Oriente aquí en la región, se captura en el municipio de Nariño, pero con injerencia directa en nuestro municipio. Todo eso se suma a diferentes acciones que se han venido desarrollando en las últimas semanas, con el apoyo de la gobernación de Antioquia. Además, añadió el alcalde que se han realizado diferentes capturas relacionadas con extorsión a quienes se dedican a la siembra y comercialización de productos de exportación. Y decirles que no paran aquí las acciones, van a continuar y vamos a seguir trabajando con ese apoyo y ese respaldo de la fuerza pública para seguir avanzando en materia de seguridad en el municipio y para seguir avanzando también en el esclarecimiento de más hechos que han venido ocurriendo a lo largo del año. De los homicidios que se han dado en el año 2022, pues hay que decir que ya se han esclarecido siete de ellos y nuestra Sijín, nuestra policía seguirá trabajando para avanzar en el esclarecimiento de los demás hechos de violencia que se han dado en el municipio. Hasta ahorita, los siete que tenemos esclarecidos, todos relacionados con temas de microtráfico y que han generado o que han derivado en temas de homicidios. Tenemos un apoyo fuerte también aquí en el municipio de parte de inteligencia de nuestra policía, de parte de la Sijín y de parte de estupefacientes que han venido en un trabajo largo en los últimos meses y que por supuesto seguirán las acciones en contra del accionar de los delincuentes y fundamentalmente de lo que tiene que ver con el expendio de drogas, de estupefacientes en los barrios y en los corregimientos también, que es lo que ha hecho que en buena parte hayan tantos o hayan habido tantos homicidios a lo largo del año o a lo largo de los últimos meses. Obviamente las acciones no paran aquí, al contrario, se van a seguir fortaleciendo para seguir combatiendo y seguir dando con la captura de estas personas que generan intranquilidad y hechos de violencia, que es lo que no queremos en nuestro municipio. Esta rueda de prensa donde se anunciaban capturados por diferentes delitos, entre ellos homicidios, se dio el jueves 8 de septiembre en horas de la tarde y aproximadamente 24 horas después dos hombres fueron ultimados con arma de fuego en zona rural del municipio. Gracias por ver el video.